Cuidado, una, dos No mames Pero aquí cabemos los tres No mames Está muy caliente Buenas, seres extraños ¿Dónde estamos hoy, mi amor? Estamos en Secrets Vallarta Bay Y también en Dreams Vallarta Bay En un resort todo incluido En Puerto Vallarta Yo nunca he estado en un resort todo incluido Pero os vamos a enseñar las cositas que tiene incluidas en su resort Porque son una verdadera locura ¿Estáis preparados todos? Sí, estamos listos Bueno, cabe destacar que nosotros llegamos ayer Hemos dormido, hemos cenado Nos hemos impresionado de noche Es precioso Y ahora es de día Nada más levantarnos Podemos hacer un montón de cositas Y de hecho toda la noche Hemos escuchado el oleaje del mar Súper relajante Y ya por la mañanita Nos hemos tomado el cafetito Hemos bajado Y hemos buscado un sitio para desayunar Hay buffet libre Hay un montón de snacks cerquita de la piscina Y ahora vamos a ir a comer Familia, estamos en la entrada del hotel Y la entrada que ha hecho una locura Pone Secret, Vallarta, Bay, Porto Vallarta Y Dreams, Vallarta, Bay, Porto Vallarta Bay, te digo que es Bay Bay, pues no lo sé No soy inglés Pero lo intentaré La entrada es espectacular Y yo no sé lo que nos espera dentro Tengo miedo, estoy asustado Gracias Gracias Ha leído mi nombre y dice Sí, sí, es aquí Muy buenas Hola Hola, ¿qué tal? Nos bajamos ¿Qué tenemos que hacer, Omar? Yo no sé nada Igual le da poquito ahorita para adelante Y le voy a elaborar un ticket por el coche Vale, perfecto Wow Qué bonito Karen me estaba diciendo Qué bonitas vistas Y es que desde aquí Miren Se ve el mar No solo se ve Huele a mar Hola, muy buenas Bienvenidos a casa Gracias ¿Qué es? Disculpe Es una toallita fresca, perfumada A ver, Karen ¿Qué es todo? Madre mía ¿Qué es eso? Hoy, muchas gracias Bienvenidos a casa Karen está Continuando Mi puta vida Vale, de acuerdo Me dije que empezaba a ir a terapia el año que viene Así que aún puedo tomar Salud Wow A ver, esperen Increíble, ¿no? Necesito a mi chat Pero esperen un segundo Un placer Patricia Un saludo Bienvenidos Encantado, ¿eh? Ahora sí que sí, brindis Y la toalla Está perfumada Vale súper bien, ¿eh? Lo que yo no sé es lo que se hace con una toalla perfumada Karen, pues pasártela un poquito por la cara ¿Es una toallita fría? ¿Sí? No, un poco refrescarte, ¿no? Pues si se ve con el aeropuerto en el aeropuerto Tienen aire acondicionado Llegan aquí Llegan Acalorados Entonces les damos las toallitas Se secan sus manos Su cuello Pues voy a hacerlo, va, a ver Yo llegué acalorado Ya estoy limpio para ti, mi amor Perfecto Ya estoy aseado Perfecto Y luego eso os la doy ¿Qué se hace, ya? Gracias, Omar Bueno, miren qué bonito Ya han empezado a decorar De Navidad Aquí tienen el cartel Vallarta Bay Dreams Es la parte más familiar Nosotros les comentamos que Bueno, ellos tienen una parte familiar Donde admite niños y demás Y otra parte donde es solo adultos A nosotros nos van a alojar en solo adultos Pero nos está de más enseñaros también esta parte De hecho, creo que son las mejores vistas de un hotel que he visto en mi vida ¡Qué barbaridad! Y está todo pensado y al detalle, ¿eh? Aquí el atardecer tiene que ser una maravilla de ver ¡Guau! Y aquí terrazas es que... Sí, de hecho ahí hay gente sentadita Aquí venía a relajarte Es, vamos, un lujo No sé qué es más bonito Si el recibidor o las vistas, ¿eh? Espectacular Sí, ambos novices están en el tercer piso Así que tenemos unos atardeceres hermosos Desde aquí, ¡qué privilegio! ¡Qué bonito! Las vistas son increíbles, pero súper increíbles Y aquí el atardecer se ve ¡Qué bonito! Tenemos un atardecer en la tarde ¿Ah, sí? ¡Guau! Mirad, es que yo estoy viendo esto ¡Qué bonito! Aquí el que no se relaja Es porque no quiere Y claro, la recepción es que está completamente abierta Le he dicho a Karen que no puede perderse las vistas Y salir aquí Estoy ya mirando hacia allí Y mira, encima tengo un volador Una persona volando por el cielo ¡Dios mío! Aquí nos podemos sentar Y tiene música en vivo Mira, solo está rodeada ya de este agüita Que parece una cispina Y estas vistas y el mar de fondo ¡Impresionante! Brutal, de verdad espectacular Sin palabras Pues bueno, familia Ya hemos hecho el check-in Aquí Octavio nos está tratando de maravilla La verdad es que hacer el check-in con una copita Yo no estoy acostumbrado a esto Y le he dicho A ver, Octavio Yo normalmente cuando voy a un hotel El hotel me incluye la cama para dormir No estoy acostumbrado a hoteles Que tienen tantísimas cosas que ofrecer ¿Qué ofrecéis vosotros aquí, Octavio? ¿Qué nos vas a dar? Claro que sí Bueno, parte de su paquete es todo incluido Alimentos y bebidas forman parte de él Contamos con shows nocturnos y actividades durante el día Pero todo incluido es un todo incluido, Octavio Eso sí es todo incluido A ver ¿Qué es un todo incluido? Vas a ser mi primer todo incluido, Octavio Bueno, sí tenemos ciertas restricciones en su paquete todo incluido Bueno, los masajes desafortunadamente no están incluidos Lo que es servicio de lavandería a Canacó ¿Qué está incluido? Todo lo que es la barra nacional e internacional en alimentos y en bebidas Forman parte de su paquete ¡Wow! Tenemos cinco restaurantes Tenemos un buffet que se llama Carnival Dos restaurantes de especialidades justo atrás de nosotros El mexicano También con mesa de tempanjaci Donde pueden hacer reservación a través de conciertos Se lo recomiendo muchísimo Bueno, después de haber hecho el check-in Marco nos va a llevar a una zona para comer, ¿verdad? Como nos han dicho en recepción aquí tienen multitud de restaurantes Y Cris ya ha dicho Por favor, un corte Que yo soy apasionado de los cortes Así que vamos a descubrir esta zona también Oh, familia que ahí en el de secret ya pone Adult only, ¿eh? Solo adultos O sea, ya estamos pasando a la parte en la que aquí los peques no pueden pasar Hola, muy buenas Dios, todo el mundo está súper sonriente, amable Me encantan, me encantan Qué buena vibra Y tienen un gusto decorando Brutal ¿Cuándo me puedo quedar a vivir aquí ya? Pregúntalo, Carmen ¿Cuándo vale comprar una vista? Vamos a tocarnos a ver esas vistas Porque yo creo que no seas consciente de lo bonito que es Nosotras hemos salido antes ahí ¿Allí? Sí Estábamos justo en esta parte de acá Ahora estamos en la parte de adultos Así que a ver, quiero ver tu reacción Nunca he estado en un hotel así, familia Está precioso, ¿verdad? Es espectacular De hecho, yo tengo ganas de bajar Bueno, familia, ahora vamos para el spa Cosa que no entiendo porque yo lo estoy viendo todo y para mí ya todo es un spa relajante Pero no, hay otro sitio más relajante todavía dentro de este hotel Así que lo vamos a conocer ahora Me encanta el gusto con el que han decorado Todos los espacios son únicos y hay rinconcitos por todas partes donde sentarte, charlar, descansar o ver vistas o no sé, hacer lo que tú quieras, ver tu libro Ahora vamos a mi sitio, que no es el del business, es el del fitness El fitness Súper completo Para todo Bueno, nos estaba comentando también que en la zona de spa tienen como unos silloncitos donde arreglan a las novias Aquí es habitual venir a casarse ¡Qué guay! Cariño, ya sabes, si nos volvemos a casar, porque ya estamos casados, pero hay que celebrar aquí la boda, ¿eh? Pero, ¿tú conmigo o con otras personas? No, contigo, contigo Ya que me caso otra vez, pues con el mismo, no voy a experimentar ahí Bueno, bueno, no descarto nada Llegamos a comer, familia Ahí vamos Gracias Gracias Todo eso, muy bonito Carmen, compran la habitación Compradla, compranla Es que no, no mames, qué bonito es No puedo parar de repetirlo porque es que de verdad lo es Es precioso cada rincón y las personas son súper amables Todos Vale, y nos van a llevar a la parte de buffet, ¿no? Exactamente Y vamos a ir pasando y eligiendo Adelante Venga, Karen Oh, miren, está todo fresquísimo ¿Pensamos? ¿Damos una vuelta? Va Tienen guarniciones, cositas súper frescas, sushi Dios, esta a Cris le encanta Le encanta, es súper fan ¿Qué creen que elegirá a Cris? No Bueno, aquí tienen de todo tipo de guarniciones Oh, qué rico El postre Wow Boulangerie Todo tipo de panes Y bolillos De todo Vamos a elegir, vamos a elegir Ay, Dios mío Bueno, ya hemos terminado de recoger nuestra comida Tiene toda una pinta espectacular Y nada más sentarnos nos han dicho Bueno, esto es en México Así que han venido con tres pedazos de shots de tequila Arriba Oh, mamá Abajo Ya empezamos con los shots Al centro Apoyamos Recorremos Y pa' dentro A ver, Karen, que yo te vea Ya empezamos con los shots como el otro día Ya veréis, ya veréis cómo acabamos Salud Salud Arriba Bajo, al centro, pa' dentro Recorremos Hacemos una rotonda Metemos cuarta, quinta, sexta Salud A comer Yo solo digo que con este hotel El sitio Los servicios Y estas dos mujeronas Soy el hombre más afortunado del mundo Lo siento, chao Bueno Panza llena Corazón contento Ahora sí que sí Nos vamos a ver la habitación Estamos en el piso número 13 No somos nada supersticiosos Pero sí estamos deseando Conocer Explorar Y ver A ver Vamos a entrar Empieza la marcha, familia Ay, Llan, por favor Alante, gracias Guau Bienvenida Ay, Dios, está fresquito ¿Qué? Tenemos jacuzzi ¿Es verdad? Por fin Guau Por fin, familia Nos separaron Oh, fruta Oh, qué bueno Un vinito Dios, qué vistas más espectaculares ¿Qué es esto, familia? ¿Qué? Qué barbaridad Qué barbaridad A mí me acaban de ganar Y es que literalmente Nos han dejado una fuente enorme con fruta Entre ellas Uvas Muy fan de las uvas Y sobre todo Del vino tinto Que también nos han dejado Una botella De vino tinto Las atenciones aquí, desde luego Son maravillosas No me extraña que haya gente que no salga de la habitación Porque lo tienes todo Bueno, y estando en el paraíso Con estas vistas Tan, tan, tan relajadas Solo ocupo una única cosa A ver ¿Puede? ¿Quién llama? Hoy el mesero ¿Quién quiere tomar usted, señorita? Yo quiero de su copa ¿De qué copa? De esta copa ¿Estás seguro? Hoy le atenderé yo, señorita Daría Le ofrezco vino Un masaje Y un poco de pito Venga, va Pero primero el vino ¿Seguro? Por favor Ya tengo ganas de probarlo El pito también El pito también, ese Ese es lo mejor, mi amor Ay, mi amor, digo, señora Daría Por favor, que esté casada, ¿eh? ¿Está casada usted? Yo no soy celoso No se preocupe ¿Alguna vez lo ha hecho Miguel Dormar? No, pero siempre Una primera vez para todo Digo la de tomar vino Ah, también Lo olemos ¿Huele bien? Voy a prepararme en el jacuzzi Para cuando esté listo Perfecto Bueno, no tengo mucha idea yo de vinos Huele bien Sabe mejor, seguro Está muy bueno 10 cintos siempre sabe bien Bueno, y algo que nos comentaron Nada más llegar aquí al resort Es que normalmente en los todo incluidos Te dan una pulserita Para que la gente sepa que lo llevas todo incluido Pero aquí concretamente en este resort No, porque piensan que para las fotos No queda bien llevar una pulserita de plástico Entonces te dan como una tarjetita Que es tu propia tarjeta de la habitación Que es la que tienes que enseñar En caso de tener que acreditar Que tienes un todo incluido Y bueno, nosotras Karen, yo, Cris Iba a decir No sé por qué iba a decir Alex Karen El delfín Que podría estar por aquí perfectamente Estamos en la parte de Solo adultos Pero mira Lo que acabo de ver A ver, espera Porque esto es algo Algo nuevo Puedes estar tomándote Un cóctel Una coca cola Lo que te apetezca Pero dentro de tu piscinita Dentro de la alberca Ahí es Zona para comer Y aquí Te sirven Lo que te apetezca No hace falta ni salir de la piscinita Para pedir, ¿verdad? Exactamente Y las vistas Porque estamos dentro de la alberca Pero es que allá al fondo Lo que ven es Eso es el mar Exacto Eso es el mar Eso es el mar Ya entramos Tengo mucho hambre, familia De hecho Se me hace súper raro Que haya piscina Al lado del mar Miren qué mar más bonito hay ahí Tenemos que bañarnos ahí Sí Es que es una locura Porque el mar La piscina Mar Piscina Y de hecho Esta playa es privada Es privada del hotel Lo que os quería comentar Es que en este resort La playa que tenemos A mi espalda Es como una playa privada Porque solamente puedes acceder O puedes bañarte En esta área Si estás dentro del hotel Y si no Pues bueno Tienes unos cuantos kilómetros De costa más En la que te puedes bañar Y hay un montón de restaurantitos Y por la mañana Hemos visto que habían Ciertas actividades Como el paddle surf También hay paseos a caballo Por aquí por la playa Y muchísimas cosas más Ayer vimos a gente Con motos de agua Haciendo ahí como competencia Con motos de agua Estamos comiendo aquí Y justo ahí abajo Hay gente En la barra Sí Ahí estaremos nosotros Después de comer Pero bueno Como solo se puede pedir bebida Hemos decidido subir a comer primero Para que no pegue fuerte Que aquí Todo lo que te pidas Comida, alcohol Todo, todo, todo Está incluido Entonces Hay que tener control Familia Os presento a una perdedora Te voy a reventar Que mi padre fue a árbitro Hasta las ocho y media Así que El chapuzón de la noche ¿Por qué no? Hemos tomado vinito Mientras grabamos ahí en aterracción ¿Puedes dejar la GoPro Ahí un rato Encima de Del este Del este ¡No! ¡El alecidiano! Buenas noches Buenas Se supe Una Molestia Este Lo que pasa es que ya van a proseguir A limpiar lo que es La salmón Nos habían dicho hasta las ocho y media Les van a echar los químicos Y nos habían dicho hasta las ocho y media ¿No? Que nos han echado Cuando no nos tenían que echar ¿Qué? Bueno No ha habido playa O sea No ha habido piscina Porque nos han echado Pero va a haber Jacuzzi Cuidado Ahí cabemos ¿Qué mal? Dos y medio Yo me voy a meter Yo también Oye Yo también me quiero meter No cabes Obviamente Sí que quepo Cuidado Una Dos No mueves Pero aquí cabemos los tres No mames Está muy caliente Me tengo que comprar el piscina Este que tiene el Marín Y a partir de ahora soy Miguelín Marín ¿Vale? A partir de ahora me tenéis que llamar Miguelín Marín Al final salió buen plan Amor Déjame que te quite toda esta espuma Por favor No está bien que tengas esta espuma Muy merecido chicos Qué gusto la verdad A ver Son dos días ¿Vale? Estos dos días lo vamos a pasar bien Pasarán los dos días Nos volvemos a la realidad Y nos vamos a hacer tours de aventura Y a conocer Puerto Vallarta En su máximo esplendor Naturaleza Y aventura Sí la verdad ¿Vale? ¿Vale? Feel my beating heart All up in my zone Why let this go Touch your ones like a numb Heartbeats like a drum Field of fantasy ¡Suscríbete!